Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le das, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés, dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12 Fosfo B12 es energía para tu vida De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa Vamos a hablar, por favor, del que se convierte, de a quién sindicalizan, a quién señalan como la esperanza de una familia Al que se fue como Polizonte y dijo, mamá, ya llegué Sí, es verdad, ahí es, ahí es, dice la doña, ay, nos salvamos, nos salvamos Las doña, vamos a poner el colmadero y yo, te voy a pagar todo tu cuarto para que no hable más de mí El hijo mío, ya llegó a Puerto Rico Dice, cóbrate, toma, saldo Ahora ponme Nueva, vamos a abrir una nueva cuenta Polizonte, tenía mucho que no escuchaba eso ¿Qué era el nombre real? Hay diferentes lugares para irse, ese es uno de los más importantes, cuando tú te vas del país Tú te puedes ir para Bávaro, Punta Cana, a trabajar en un hotel y ahí te consigue tu visa Como Sanky Exacto, como Sanky Sí, pero el proceso es más largo Y ese también resuelve la vida Sí, pero ahí el proceso es más largo Todo lo correcto es más difícil No, lo que pasa es que Ese está correcto, ese Sanky Panky Pero es que tú vas a enamorar a una persona Sí, pero ese es el detalle, que hay veces que no se sabe el sexo Sí, es más largo Es que se convierte en la esperanza de una familia humilde El que da pedrada de temprano Dice, me acuerdo a Sandy Cufa Es el próximo pelotero de la familia Pedra y pedra en todos los lados de lejos Polviaduante había un carajito que tiraba una piedra hasta el farolito El gringo le decían No llegó a nada Exactamente Tú sabes quién se convierte en la esperanza de la familia ¿Quién? El que vive grabando con su computadora Grabando un tema La pegó Gigi Cuando lo llegué en la radio Dicen, ya, ya, ya Lo logró Pero lo acababa todo el mundo Sí, claro Ponte tu día, deja esto Tú no eres lápiz Tú no eres Mozart Tú no eres alfa Ponte tu día Ponte tu día Van, la pegó Cuando no todo el mundo tenía un celular Edwin Yo cantaba reggaeton Y yo andaba con una mascota Y me decían Tú vende números El caso del pachá es así Que él se metía en una mascotica Nuestro amigo Martin Jaina Hace una parodia muy buena de eso De que el pachá decía Se metía en una mascotica En una letrina Jackie Y ahora realmente es una gran figura Señores, que casi todo el mundo Sea figura O trabaje detrás de cámara O lo que sea Tenía su propósito Es de ser figura O sea, de cantar O de ser presentador Aunque se esté dedicando a otra cosa Tú sabes Que te convertía En la esperanza de una familia Que una figura pública Te mandaron un saludo Por televisión Ay, Dios mío Ay, loco Te oí en la radio Ay, todo el mundo Este día Ya, ya, ya Ya, ya, ya De tiempo Saludos Y si te ponían de cumpleaños Y esos efectos magníficos Ay, sí, sí De los confetes Sí, claro Mira, uno sabía que Iba a haber una superación en la familia Por ejemplo, mi primo imitaba Sacha Ah, bueno No, pero no, así no Bueno Primo que no a Eric Chacón No, no a Sacha A Eric Chacón Sacha estaba dura A Sacha Y mi primo también Pero el primo Tú no estás entendiendo Sí, el primo quería ser Sacha Al contrario El primo lo buscaba Buscaba delante de la cimiento El papá decía Lo perdí Sí No, mira Lo perdí Se superó Porque Lo vi imitando a Sacha Y él va a Ocho, nueve, seis Ah, pues tú lo veías Porque lo entendía Que ese era un médico ¿Tú lo veías? ¿Cómo no? Sacha no más se dio Ah, yo creo que era mi primo ¿Por qué da verdura? Él lo hacía a sí mismo No Y todavía se famosa Tengo un video del año Recuelan Mira ¿Y qué se hizo Sacha? Es cristiana Anota ahí ese tema ¿Qué se hizo Sacha? Cosa que dejó famosa Alguien Yo no sé qué sé Cosa que dejaron famosa a gente Dale, dale Yo no sé lo que hizo Sacha Mi primo se hizo mujer Señores Ayúdanos Oye, oye bien ¿Quién se convierte En la esperanza De una familia? ¿Quién? Ponemos la radio Y oímos Noticieros populares Pero bueno 1032 Y ese no es Pepetón Sí Ese es Pepetón Pepetón que es la radio El locutor de la radio Ya se entendía Locutor de la radio Ya tú eras la esperanza La esperanza de la familia Porque ya Pepetón Tu suciario popular 1032 Del frente local Y Pepetón Ni siquiera tenía por pasaje De volver a la casa No Pero que Pepetón Se fue callado Porque el que También es otra cosa Tú sabes que te deprime Que no te deja llegar Que tú te has practicado Con la gente del barrio No creen en ti Lo primero que no creen en ti Es tu familia Es verdad Ahí viene Pepetón A mí empezaron a fiarme una vez Ayer Ayer fui a la escuela Otto Rivera Porque Sí porque no estás con la voz Porque primero Tú sabes que era así antes Ahora que tú y un locutor Aquí estamos Yo soy tu mamá Pero antes no Estaba en la Otto Rivera Y posiblemente Me van a dar mi examen Y yo tendré Mi carneta En la mañana de ese lunes En el malecón de Santo Domingo Era así que se hablaba Ahí me gusta Yo no sé por qué Esa era la esperanza Un locutor Tú te convertías En la esperanza De una familia Cuando tú Terminabas La carrera en la UAB La terminó 15 años después Y tú estudiaste Fue magisterio Y antes pagabas malice Ahora es que están Dicen 40 No Pero ya tú eres la esperanza Te graduaste Te graduaste Terminaste en la UAB Ya eres la esperanza De la familia La familia cree en ti En la UAB Se tiraba la toalla Ya no hay huelga Ya yo no oigo eso Estamos muy modernos No y decir que Estudiaba en la UAB Arrancaba estudiando soltero Y terminaba con nieto ¿Verdad? Mira La UAB La esperanza La esperanza La esperanza de la familia Te firmaron de pelotero Ya Supuestamente se acabaron Todos los problemas En la familia Te tienen en observación Y óyeme Y todo el mundo celebrando Hace casi de esto Porque te dieron un bono De 10 mil dólares Que tú debes la mitad Y le tienes que dar Un porcentaje A quien te entrenó Y todo El que te dio los suplementos El que te dio los suplementos Decían Paipí Tú vales más de 20 mil dólares Tranquilo Porque le estaban dando 20 mil En ese entonces Ajá 560 millones Hay que darle 700 millones Hay que darle 700 millones No le van a dar 700 millones Porque eso se le da a Otani Porque Otani es un anormal Otani es un ser anormal ¿Cuántos seres como Otani hay en el béisbol? Un tipo que es Líder en honrones Y líder como lanzador Y en base a robada Y en base a robada Un fenómeno que Japón Está pensando así Un robot clonado de él De los sudores de él Ellos están acechando Los sudores de él Los están echando en una lata Los están conservando Pa' clonar Pa' clonar Un Otani Pues si no se repite Esta es líder Que miren lo que pasó Y se la dejaron así Normal Se le echaron la culpa a otro Y Otani No exactamente Y además Otani Lo único que le han permitido Que el lanzamiento De la primera bola Llegue el perro de él Sí de verdad ¿El perro de él? No ¿Hizo el lanzamiento De la primera bola? Que tiene su pasaporte Y todo Tú llevas un perro dominicano ¿Eh? Tienes que sacarlo Suéltame la pierna Lo primero es que no se juegue Ese día en la gramita Porque tú sabes lo que él hizo Él lo da Y él daña la grama Sí Pa' arrancar por ahí Y el balcón salario No quiere salir del dogado Ven que para eso fue Que se te trajo No entienden eso El chavo ese día El perro No entiendes Yo tenía una novia Que era así como Otani Que tenía muchas habilidades Realmente Me copió el Face ID O sea tú te aprendes la clave Se aprendió el Face ID Y me desbloqueó el celular Álvaro La esperanza de una familia Ay mi madre El que viaja aunque sea a Nicaragua Sí La gente entiende que si viajaste Y ya de ahí para adelante Tú haces dinero El viajero El viajó con la Reina del Caribe ¿Qué es él? Él es masajista La Reina del Caribe Ya Entiendo Además Tú eres la esperanza de una familia Si tú te pegas con un rico Aunque sea tú eres limpia bota Ey cuidado El limpia bota es ser rico Tú eres la esperanza de la familia Van y te consultan cosas Mira que tú crees Yo me puedo tomar esta medicina Él es limpia bota de un bonete No y él dice Y él dice en el barrio Él es limpia bota de un bonete En el barrio él dice Y comen todos los días Ay Dios mío ¿Tres veces? La gente no se lo cree ¿Tres veces al día? Qué cruel Y no rinden la comida Y no le echan agua No Y si algo queda Te dice Te lo puedes llevar Wow Yo bote el zafacón ¿Cómo así? Yo soy el zafacón Mira si eres bailarín Tienes grandes probabilidades De que tú seas el ejemplo Porque te puedes ir en un crucero Te van a nombrar en una escuela Lo único pero mantente siendo bailarín Porque los bailarines Como los maquillitos No los bailarines ¿Por qué eso? No lo que pasa Es que hay un error Un error de inversión En la gente La gente invierte el orden de las cosas Con respecto al bailarín Yo te lo digo porque yo ¿Fuiste bailarín? Me dieron clase de bailarín Ahora soy yo que no te quiero Alejate A mí me dieron clase de ballet Yo le ponía mi enterizo ¿Cómo Billy Helio? Yo le hice relevé Y de mis plies Me imagino Sí Parecía un leaky paper de palito Oye ¿Para qué ser? Mi enterizo Con la barriguita Mi enterizo Siempre es roto Porque era donable El enterizo Era de un profesor Cuando él fue Estudiante Él me regaló Yo no tenía ni para comprar el enterizo Y el bailarín Te explico el orden ¿Qué pasa con el bailarín? El bailarín es una persona Que previamente ya tiene Ese Por ejemplo en la belleza ¿Cómo es la belleza? ¿Eh? La belleza ¿Qué? Hay gente que la tiene Eso es genética Que lo traemos Lo traemos genético ¿El qué? ¿El qué? Estamos hablando de la belleza No es de eso Lo traemos genético Lo traemos En plural Somos muchos Osuna Osuna Una marca registrada Negritos ojos claros De generación en generación Claro no lo tenemos Tenemos los ojos chiquitos Los ojos achinados Siempre miramos sospechosos Oye este comercial Los Osuna De generación en generación Dándole miedo a la nación ¡Ay Dios mío! En el Mauna Loa Tenía que ser Tengo cuentas del Mauna Loa también En realidad ¡Ey! Anotas el tema Sitios que ya no están La casa de los cuadritos El Quiqueyapal La Huacara Taína ¡Ey! ¿Y tú no querías ver A Sabadolandia? ¿Sabadolandia? Sabadolandia Se hizo en el Quiqueyapal Arcada Que ya no están Sí Arcada no están Sí pero Pamela No va a registrar El Quiqueyapal No ¿Qué? Había un parque Diversión aquí fijo Ajá Llamado el Quiqueyapal Ajá Que después era el zoológico No, no, no Voy a arreglar Primero el zoológico No, 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 no El zoológico siempre ha estado ahí Primero era No, porque el zoológico Dije que estaba Donde está el Ibero ¿No era así? ¿A dónde? El Iberoamericano Es verdad Era que estaba Sí pero no ahí Sí, era ahí en la tiradente Sí ¿A dónde? En la alma mater Ahí estaba el Quiqueyapal Y después el conservatorio Mi hermano Estaba el zoológico Primero estaba el zoológico Después Quiqueyapal Y después se convirtió En un conservatorio hermano Exacto Que tampoco el conservatorio No nada Ahora mismo hay un conservatorio ¿Cómo es la vaina? Conservatorio Nacional de Música Conservatorio Nacional de Música No, porque si es de zoológico Ustedes tienen la palabra Lo sé todo Vámonos con el público Para que nos hable De lo que se convierte En la esperanza De una familia pobre Whatsapp 40 809-384-8850 Whatsapp 40 809-384-8850 Ey, como debe ser La esperanza de la familia pobre El que está detornillando cosas Desde temprano Es el científico Y te comparan No sé por qué La gente Bueno Evidentemente Alvin Einstein Pero ya todo el mundo Le decía Ese va a ser Einstein De aquí Y habría cosas Hubo gente que sí Que abrió muchas cosas Carro ajeno Casa Fue la esperanza Yo tengo para Con la esperanza De mi familia ¿Por qué? El niño mío dijo Papi, yo quiero ser policía Eso es olla No, lo puede meter preso Tiene aspiración, mi amor Eh, show perfecto Buenas Oye, ¿tú sabes Quien tiene esperanza Por mi casa? Un hombre pareja Que fue en Estados Unidos En Estados Unidos No entiendo A con un hombre Y resulta que un cabrón Lo rozó por atrás Ay, sí Ella está en Estados Unidos Y un cabrón le topó Ay, el Es que te llamen La esperanza El que tiene un caso En Estados Unidos Y que no, no Que tenga un casito Yo nunca había vivido Una señora Que yo iba cruzando La calle En el bro Y la doña me dijo No, papi No, crucé por ahí Que no te pagan Pasa por el semáforo Ah, pero es por el go Ay, no te pagan Te batean Pero no te pagan Es una delincuente De ubicaciones La doña Así que ahí te suena El sinpago Para yo Ella, yo le dije ¿Cómo te lo sabes? Y dice Yo ando con este bastón Le digo Escojan No, porque no soy tonta Ay, no Show perfecto Buenas Saludos, saludos Show perfecto Adelante hermano La esperanza De una familia Primeramente Edu al mío Y mi saludo Y admiración Para Gabriela Gracias Muchas gracias Un abrazo La esperanza De una familia El que se saca Un palo En la lotería Y es verdad Y es verdad que reparten No, y decir que Si la gran pregunta Se le sienta Gillo Ya te ha pensado Que tú vas a hacer Que no te aloques Tampoco Piensa primero En la familia Y es en tu futuro Y el futuro Y el futuro Él se te incluye Pues que En los años 80 y 90 Claro Existían los números Y era la lotería Táchira y Zulia Que se usaba de Venezuela La caraquita Y cuando salía ya Entonces aquí Eran los números Pero se tildaba Más de jugar Fracatán O sea la gente Jugaba más Fracatán que número Recuerdo que En Villaduarte Creo que De la familia Batista Un abrazo para ellos Se sacaron un fracatán Como de Medio millón de pesos Estamos hablando Como del 91 92 Mucho cuadro Mucho dinero Construyeron un barrio El barrio Villaduarte No, que ya eran 12 hermanos ¿Cuánto? 12 Pero fue un solo Que se lo sacó Exacto Los 12 discípulos Pero Dios mío Suena mal a fe Pero padres amados Suena mal a fe Pero es verdad Fue un solo Que se lo sacó Yo me desapare No, no Ellos tienen que recibir Lo que sea que él le dé Es que fue el que lo jugó Yo perfecto Buena Ya yo sé Buena Buena Manolo Está cayendo pajarito El cielo Increíble Oye Sé que se cuide Tener un hijo Es una esperanza ¿Tener un hijo? ¿Tener un qué? Un hijo Es una esperanza Ah, bueno Sí De un político Algo Me imagino que hay personas Que van con esa intención Eh, también puede ser ¿Un hijo qué? Un hijo de Abel De Abel De Abel Martínez Coronan las mujeres De esa familia Y corona a todo el mundo ¿Es verdad? De verdad El que se graduó Cirugía Es la esperanza Show perfecto Buenas 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 El aire El aire El aire El aire El verde El verde El verde Yo me dejaba enjabonado Porque eso olía el perfume Es verdad Eso te deja un olor Que no se quita Es otra cosa El dominicano piensa Que todo lo extranjero Es bueno Ellos piensan que ya No venden disparates Es verdad Ellos traen pila aquí Te regalan pila a usar Y son más disparates Pero está usada Sí pero americana Y entonces Eso vino de Nueva York No pierde carga Me voy a casar con la pila Para que me lleve para allá Yo terminé Yo terminé una relación Llegando de Estados Unidos Llevándole un juguete Al sobrino de Una enamorada que yo tenía Le llevé el juguetico O demás El juguete era muy lindo Pero cuando destapan el juguete Cogía 16 pilas De la cuadrada Y esas si eran caras Esa pila yo no la voy a comprar Pero yo traje el maldito juego Yo compré la pila a ustedes No, no, no Güey 16 cuadras Que cotaban como 200 Era más fácil a la pila Instalarle un inversor Al carrito Con un inversor Que caminara Incluso hubo ¿Y quién aguanta tú? Hubo en unos reyes Que yo a un niño Le regalé cuatro pilas Y la cogió feliz Yo ya tengo la pila Es perfecto La esperanza de una familia Es que Según una familia Es casi como una gringa De esa Y que tenga cuatro La gringa De una vez No, no Y aunque no tenga Porque lo importante Es irse y comenzar a trabajar Te va mandando Porque no todos los gringos Europea Tienen dinero Que por cierto La gente Dale Manolo Dímelo Tu hermano Macumba Dale Tú sabes que yo trabajaba Con tu prima Ay, sí Ay, sí Mi familia pensaba Que yo le iba a dar vista A todo el mundo Porque trabajaba cerca del hombre Muchos no saben Gracias por la llamada Que yo tengo el honor El placer y el honor Mira la casta de mi familia ¿No? ¿La qué? Que mi familia La casta ¿De dónde viene mi familia? Claro, yo tengo una casta No, es una casa Es una casa Ah, perdón Perdón Mi familia Pues yo soy sobrino De Juan Juan José Carmona Vivo Ok El fundador De la Liga Deportiva La Javilla Es la liga más vieja Es así Nacida el 18 El 10 de marzo De 1958 Perdí hace mucho La más vieja Y hoy es una academia La academia John Carmona John Que es mi primo Niove Que es mi prima Y que lo han convertido En una gran academia Que por cierto Tienen el gran apoyo El auspicio De Franklin Mirabal Y que lo ha apoyado bastante Y debo reconocerlo Y lo ha apoyado en todo Franklin O sea, sus redes Recolectar uniformes Firmas y eso Y llevándole útiles escolares Perdón Útiles deportivos Y además le ha llevado Muchas figuras Para que los niños Para que le den clínica A los niños Hermoso gesto Que le agradecemos A Franklin Mirabal Dele Buenas tardes Perfecto Buenas tardes Adelante Dale Dos cosas Que la familia Corona Se le firmen A un muchacho Y que uno Se case con un pelotero Una dama Se case con un pelotero De la familia Ay sí Porque es otra cosa La hembra que se casó Con un pelotero ¿Eh? Mira lo contenta Que está la familia Ya por ¡Eh! Ahora déjame decirte Eso es a veces Que ayudan Tú ves a otra familia Por ahí raneando Y ellos felices Que no ayuden Y otra cosa Estamos hablando La esperanza La esperanza La esperanza Que él no ayude Ya es otra cosa El hecho de que tú Tengas un primo Que viaja Y tú dices No el primo No te haya fuera Sí Y es lo que es primo tuyo Él no te ha obligado contigo En Villaduarte Había un joven Que tenía muchas aspiraciones A imitación Y eso y demás Y nosotros creíamos Bueno Va a imitar A Julio Zavala Realmente No es el que le gusta Ver a Nelson Mike Pero así ¿no? Y Nelson Y Nelson invitaba a Sergio Pero mira Un tiguerito Un muchacho Un jovencito Se convirtió En la esperanza De una familia Porque él paró Del suelo Después lo empujaron Y él lo ayudó Y ya la familia Te pegaste con Hipólito Está pegado Está nombrado No lo he vuelto a ver Y ya está el sorteo Pero que El ¿Cómo se llama? El síndico de Ajaabón Yo le pregunté ¿Por qué? Dice No, no Yo no me partí Por Hipólito ¿Por qué? Si usted para remédito Dice Sí Lo que pasa es que Hace muchos años Yo era reportero Y entonces Yo iba en una camioneta Que estaba cubriendo La caravana De Hipólito La caravana arrancó Y yo me caí Y Hipólito no preguntó Por mí Que él tiene ese dolor Todavía Y le dijeron ¿Qué pasó? No, se cayó un camarón Dice Vamos a seguir ¿A qué hay más? Dice Me quedó ese dolor Dice Me caí Y Hipólito no preguntó Y a qué clínica Me iban a llamar Y nada más Dice Vamos, no conseguimos Nada Él le guarda Última ya que lo hago Yo perfecto Buena Sí, buenas tardes Buenas tardes Sí, buenas tardes Algo que pasa en mi familia Yo compro y vendo carros de subastas Entonces todas las familiares Todos los amigos Me dicen Consígueme un carro barato Y cuando uno piensa Un carro barato Está pensando De dos mil, tres mil dólares Yo quiero un carro De quinientos dólares Son todos los amigos Son todos míos Todos abaratados Pero oye, oye Ahora ¿Hay vehículos de quinientos dólares? Sí, sí Sí Oye Ni el carrito del supermercado No, de quinientos hay Lo único que te lo venden prendido O sea Debe que se apaga Mándame que explota Dios mío ¿Te apagó? Es pronto